Este lunes la Procuraduría solicitó suspender el proceso de contratación de los servicios de salud para los docentes en el país. La solicitud del Ministerio Público en cabeza de Fernando Carrillo se dio luego de que la entidad estableciera que presuntamente habrían inconsistencias en el proceso de contratación realizado por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El contrato está evaluado en un valor superior a los 5 billones de pesos y se suscribió con el fin de prestar el servicio de salud en el país para los docentes. Con la solicitud de suspensión de la Procuraduría se busca que el proceso sea replanteado de acuerdo con una serie de observaciones y recomendaciones según los principios y normas que rigen el Estatuto General de la Contratación Pública.